Continuando con el proceso de adecuación del Sistema de Información de Víctimas del Conflicto Armado Interno, la Secretaría de Planeación convocó a municipios y entidades a participar de la reunión del Subcomité Departamental Ampliado, dando a conocer los adelantos que se vienen presentando en este proceso. Es el segundo subcomité del Sistema de Información de Víctimas del Conflicto Armado. Están convocados los miembros del Subcomité Departamental y los enlaces de víctimas. Hoy contamos con la presencia del señor procurador regional, quien hizo un llamado de atención a los municipios, que el tema de víctimas no es un tema de obligación de las entidades, sino que es un tema que nos debe tomar como parte de los sentimientos que debemos tener hacia la situación que en estos momentos se está presentando en el Departamento Norte de Santander y de verdad trabajar de corazón por ellas. Es importante que los organismos de control estén presentes, hay presencia también de varios alcaldes que han visto el interés de tener un sistema de información de víctimas que nos permita hacerle seguimiento a la condición en la cual se encuentran y cómo de alguna manera estamos reparando y atendiendo integralmente estas víctimas y que puedan superar esos hechos disimilizantes a los que fueron sometidos. ¡Gracias!